La canalización de estas criadas Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo Empezamos Hoy mis cuervitos les traigo una confirmación muy especial de los seres de luz Inhalamos, mantenemos, exhalamos para relajarnos Insisten con esta triada ¿Qué es? Reino de varas Seis de varas El loco Y en la base de la baraja la carta de la muerte Como dije, mis seres de luz y ascendidos insisten en este mensaje Lo tenía que hacer la semana que entra, pero me llegó hoy Esta lectura es muy clara y repetitiva de las triadas Significa cambio total Ruptura, terminación de algo Que no nos agrada Y hay que hacerlo, no aferrarse a nada Dejarlo ir Siempre y cuando sean tus deseos Ya que como siempre te digo El libre albedrío gira en ti Es tu decisión Pero vale tomar en cuenta lo que te dice este mensaje La reina de varas Esta señora representa el fuego Y se ayuda con el agua O sea, invita a confiar en los proyectos desde el punto de vista de su potencia y éxito También indica que se estará protegido en caso de discordias Y la salud será preservada Es la carta de la confianza y la protección Puede representar entidades o instituciones vinculadas con la fuente al poder También simboliza una persona vital y generosa Con impulso propio y defensa de lo justo Proseguimos con el seis de varas También representa el aire del fuego O sea, buena mancuerna con la reina Aliados, diría yo Te ayudan fuertemente a tus proyectos Predice que lo que tengas en curso saldrá de forma excelente No debes temer Si hay resistencia o retraso en ello Pronto se resolverá favorablemente Aunque este caballero suele hacer muchas promesas Si a veces no es de fiar La reina lo pone en el aro Y cumplirá a tiempo divino Seguimos con la carta del loco Este arcano es el número cero Lo que es la muerte Dice corte El loco lo empieza en ceros Es una vía de transformación Comienzo de una búsqueda espiritual también Previene ante el peligro de caer en quimeras Ilusiones y actos precipitados Se avecina un viaje Se anuncia también un amor pasajero En la base de la baraja tenemos la carta de la muerte Muy significativa para este mensaje Fin de todos los tiempos Pero inicia con la locura de una felicidad Renueva todas las cosas Transmutación Transformación radical Movimiento de evolución Que se opone al estancamiento Renacimiento como corte de ligaduras Más claro ni el agua mis cuervitos Conclusión Usa tus tijeritas Y corta con todo lo que te molesta No tengas miedo Que iniciar desde ceros es transformación Tendrás un cambio importante en tu vida Pasarás en una etapa completamente nueva Y liberadora Con necesidad de poner un punto final Te dejo con 8 y Los Ángeles ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!